Y la manos arriba Y aquí están Los esenciales del sabor Juanca Arriba, arriba, arriba la manito Y canta Judith Karina Yo soy parterita, parterita libre No tengo problema si quiero bailar Me divierto sola, paso buena vida Teniendo solo tres cosas que empezar Yo soy parterita, parterita libre No tengo problema si quiero bailar Me divierto sola, paso buena vida Teniendo solo tres cosas que empezar Hombres casados, no, 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 no Hombres viudos, nada que ver Chicos soqueros, sí, sí, sí Si es un símbolo, mucho mejor Hombres casados, no, 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 no Hombres viudos, nada que ver Chicos soqueros, sí, 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 sí Si es un símbolo, mucho mejor Tu esenciales del amor Un nuevo sentimiento para todo el Perú Chucis Karina Yo soy parterita, parterita libre No tengo problema si quiero bailar Me divierto sola, paso buena vida Teniendo solo tres cosas que empezar Teniendo solo tres cosas que empezar Yo soy parterita, parterita libre No tengo problema si quiero bailar Me divierto sola, paso buena vida Teniendo solo tres cosas que empezar Hombres casados, no, 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 no Hombres viudos, nada que ver Chicos soqueros, sí, 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 sí Si es un símbolo, mucho mejor Hombres casados, no, 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 no Hombres viudos, nada que ver Chicos soqueros, sí, 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 sí Si es un símbolo, mucho mejor Aquí soy Ronnie, solterita ¿Cómo te quedas loco? ¡Oye! ¡Y todavía tiene un chibolito! Yo soy soterita, soterita libre Sabado y domingo me voy a vacilar Nadie me molesta, nadie me reclama Dinero no cuenta y yo sé trabajar Yo soy soterita, soterita libre Sabado y domingo me voy a vacilar Nadie me molesta, nadie me reclama Dinero no cuenta y yo sé trabajar Para los hermanos Siapu Pampa, Lidia, Regina, Jaime y Rolando Y nos vamos a Cuiaca, Berti, Yapu y Giovanna Y para Luis y Gloria y el pequeño André Como goza Es para ti, Judit, Judit Karina ¡Gracias!